¡Bienvenido a la Fútbol Arena de München! ¡Celsea! ¡Es increíble! Hoy, este día, es el día número uno en el mundial porque hoy está día para siempre y después es grande fiesta en Múnich ¡Habla bien español! ¡Bienvenido a la Fútbol Arena de München! ¡Bienvenido a la Fútbol! ¡Celsea! ¡Bienvenido a la Fútbol! ¡Bienvenido a la Fútbol! ¡Celsea! ¡Helecate! ¿Cómo estás? ¡Puede! 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 Los miembros son populares en Alemania por wearing estos shorts. Así que todas las otras ciudades en Alemania dicen que se ponen los shorts en Alemania. Así que solo ponen mis shorts. ¿Qué? Le quité los shorts y me los puse yo. ¿Cómo estás? ¿Puede, me quito tu habla español? Soy muy bien. ¿Estoy muy bien? ¿Cómo se llama? Me llamo Daniel. ¡Chao! ¿Y por qué no le va a dar el Chelsea si en el Chelsea está jugando Juan Mata y el niño Torres? Juan Mata. ¿Y por qué le vas al Atlético? Te has escapado, no te has escapado. Que él jugó con el niño Torres y Juan Mata cuando era chiquitito. ¡Ay, mira lo bien vestido del Bayern! ¡La Champions! 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 ¡La Champions!